Bienvenidos a la segunda parte de la cápsula sobre la salvaguarda B de Cancún, la transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal. En Human Forest, respetamos los mecanismos de participación y toma de decisiones propios de cada resguardo. Por eso fortalecemos la gobernanza siguiendo el Programa de Ordenación Autónoma del Territorio, liderado por los capitanes y el representante legal, y nos aseguramos del consentimiento previo, libre e informado de todas las familias de las comunidades involucradas. El fortalecimiento de capacidades es esencial para cumplir los objetivos de conservación y empoderar a las comunidades, por eso nos enfocamos en capacitar y entregar material informativo para promover la participación activa en el proyecto. Creamos grupos de monitoreo comunitario participativo y asignamos compromisos familiares para lograr nuestros objetivos. Cada familia, dependiendo de sus habilidades, capacidades y conocimientos, desarrolla actividades para preservar los usos y costumbres de su cultura como parte de sus compromisos con el proyecto. En Human Forest estamos construyendo más que proyectos, estamos cultivando un legado de unión, compromiso y conservación. De la mano de las comunidades estamos tejiendo un futuro donde la naturaleza y las familias del territorio prosperen en armonía.